Ahora tenemos una noticia de última hora desde Fox Lake, Illinois. Nuestro vigilante aéreo precisamente se encuentra en la zona luego de que se reportara un tiroteo en un restaurante. El jefe de la policía de esa comunidad informó que aparentemente fue una disputa entre dos hermanos y que los disparos habrían iniciado en la cocina y luego al exterior del lugar. Una persona fue llevada a un hospital. Por supuesto es una noticia en desarrollo y le vamos a traer más detalles tan pronto como están disponibles.